Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, este video es muy especial y quería compartirlo con ustedes. Se trata de mi cocina. Cuando Elías compró la casa para nosotros, nosotros estábamos buscando una casa que tuviera la cocina blanca. Era imposible encontrar una casa con cocina blanca, muy, muy raro. Entonces yo le pedí a Elías que me transformara mi cocina, que era mi sueño que me pintara mi cocina blanca, porque yo la quería blanca. Y pues sí, Elías, gracias a Dios, me la transformó, la pintó, hicimos mucho trabajo. Él estuvo quitando todas las puertas, estuvimos puliendo. Cuando él hacía más como lo de las partes más grandes, que estuvieran más pesadas de hacer, como estarlas puliendo y todo. Yo cuando íbamos a la mitad, yo ya me estaba rindiendo, porque de verdad que sí es muy pesado, es muy cansado ese trabajo. Yo le dije, no, ya me arrepentí de haber hecho esto. Pero como siempre, pues Elías me motivaba y me decía, sí, pues ya estamos aquí, vamos a seguirle. Entonces, pues sí, muchachas, pues Elías estuvo puliendo todo, como les digo, todo lo más grande. Quitamos todo lo de mi cocina, como ven, quitamos todo lo de mi cocina, porque yo quería que Elías pintara lo que es adentro y afuera. Yo quise que Elías pintara adentro de los gabinetes, por ejemplo, para cuando uno saca un plato, pues no se vea como lo café, sino se mirara blanco. Se ve muy bonito, quedó muy bonito. Incluso los niños también querían ayudarnos, ellos también estuvieron pintando. Y pues sí, todos estuvimos aportando un poquito. Muchachas, ahora miro mi cocina y no me arrepiento de haberle pedido ese favor a Elías, que me transformara mi cocina, que me hiciera mi sueño realidad. Se los juro que me siento tan feliz cada que él cumple un sueño para mí. Yo estoy tan agradecida. Por eso, si ustedes tienen ganas de transformar su casa, hacer un cambio, hágalo. De verdad que no se van a arrepentir. Vale la pena hacerlo y cumplir sus sueños. Y pues también les voy a estar dejando unas fotos de mi cocina, ya estando pintada. Incluso les dejé una foto del número de la pintura, el nombre de la pintura. Para si les gustó, pues vayan y lo compren. De verdad que es un color muy bonito. Y bueno muchachas, muchas gracias por verse quedado hasta el final de mi video. De verdad que se los agradezco. No se olviden suscribirse, denle like a mi video, comenten. De verdad que se los agradezco. No se olviden suscribirse. 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 No se olviden. No se olviden suscribirse.